Para la persona que me pidió los ritmos de Cacharpaya me dice dos temas que son la Cacharpaya del Paciri y la Cacharpaya del Carnaval De Segua 695, ¿quién será? Mándenle un nombre compadre Oye, este charanguito no, estoy pobre de charangos en este tiempo que están haciendo y arreglando unos charangos que yo tenía y sacando las copias más bien este charanguito tiene como 14 años si se fijan, tiene hasta un hoyo compadre, mira pero este charanguito, zona de la muerte compadre nunca me ha fallado este charango y tiene dos hoyos porque es el único charango que tenía por años vamos a ver la Cacharpaya del Paciri una cosa que tienen que saber todos los charanguistas siempre le ponen su propio toque a los ritmos de hecho el Roberto es uno que los pone más y todos tienen su estilo y no hay como un ritmo definido de Cacharpaya por decirlo así cada cual le ponen algo de su propia fuente pero se mantiene cierta la base entonces vamos a hacer la Cacharpaya del Paciri que va a hacer con la Cacharpaya del Paciri con la Cacharpaya del Paciri y con la Cacharpaya del Paciri con la Cacharpaya del Paciri y con la Cacharpaya del Paciri con la Cacharpaya del Paciri con la Cacharpaya del Paciri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.